FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE JUDÍO Es una sería que son tres pilares El primer pilar es el contenido Si no tenemos buen contenido Es muy difícil lograr tener un festival El segundo es la estructura La gente que lo puede operar La comunicación Que la gente se entere es muy bonito y muy buen contenido Pero si nadie se entera a las formas, funciona Y el tercero, que es igual de crítico es la parte del dinero De donde va a venir el financiamiento Normalmente es una combinación de dinero público, con dinero privado, con donativos, con patrocinios de marcas. Realmente es algo complejo y especialmente cuando el orquídeo es grande y todo el año es más complejo. Edición 16 y el festival sigue creciendo. ¿Cuántas películas reciben para hacer esta selección? Alrededor de 150, más unas 50 más que nosotros buscamos, la producción es muy difícil. ¿Cómo es la decisión para seleccionar estas películas? ¿Cuál es el perfil que están buscando? Mi perfil son películas que, primero que nada, que tengan algo que ver con la cultura judía, ya sea con sus valores, o con la religión, o con la cultura, o con la sociedad, o con el Estado de Israel, o con la historia. Ese es el primer punto. El segundo es que tenga una calidad bastante... Queremos, nos gusta consentir a nuestra cultura, nos gusta que el público vaya y sepa que es garantía de calidad a la película. Ya hay gustos sobre la historia, pero que la calidad de la película sea la que están esperando. Y pues, que también tengan un mensaje de paz, que no tengan un mensaje muy tendencioso, muy polarizado. Pero estamos en momentos muy complicados del mundo, y lo que menos quiere una muestra cinematográfica es tener un mensaje tan polarizado para polarizarnos más. Al revés, tenemos que conciliar el cine, pues teje puentes y fronteras, y les desaparece, pues es lo que tienen que ser sus películas. ¿Por qué no invitas al público de Cineasta CMX al festival, a seguirnos por redes sociales? ¿En dónde podemos encontrarnos? Claro que sí, a todo el público de Cineasta CMX, los invitamos a la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Judío en México, de el 18 de enero, el 18 de febrero. Checa toda la información en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, que es www.ficjm.org. Redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas son FICJM. Muchas gracias.